El Club Universitario de Buenos Aires fue fundado en 1918 por un grupo de estudiantes. Como la mayoría de las inquietudes importantes de la sociedad, fue una inquietud de los jóvenes. En el año 1918 se juntaron un grupo de estudiantes. Había muchos universitarios, sobre todo creo que de la Facultad de Medicina. Que tenían interés por el deporte. Priorizar o igualar el estudio al deporte. La primera sede fue en la calle Corrientes, atrás de la comisaría primera. Al principio había box. El rugby no está dentro de los primeros deportes que se practican en el club. Pero a partir de la década del 30, se convierte en uno de los principales.